91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué nadie me lo dijo antes? En el amor, en los vínculos. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Una hora de actualidad, humor, invitados y todo lo que hay que saber para relacionarnos mejor. Si a la vida tú le pones amor. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Lunes a las 20 horas con Karen Reinhardt y Marina Torino. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Buena onda. Yerba la buena Buenas historias Yerba la buena La vida se puso buena Se vemos juntos Buenas historias Yerba Mate La Buena En supermercados, almacenes y dietéticas Y en Instagram, arroba La Buena Yerba Mate Yerba la buena La vida se puso buena Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Ede Saishipti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras tres radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envianos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Seguinos en Twitch como Radio Sónica. Llegamos a vos como sea, pero llegamos. En Radio Sónica tenemos mucho para decir. Y vos, y vos, mucho para escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué nadie me lo dijo antes? En el amor, en los vínculos, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Una hora de actualidad, humor, invitados y todo lo que hay que saber para relacionarnos mejor. Lunes a las 20 horas con Karen Reinhardt y Marina Torino por Radio Sónica. Bueno. Lunes a las 20 horas con Karen Reinhardt y Marina Torino por Radio Sónica, la radio más escuchada de los vínculos, ¿por qué nadie me lo dijo antes? No, 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 no. No se dejan de corceles y de acero son los huecos que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Me encanta, no, y a mí me encanta la Avenida de las Camellias. Ah, ahí está, para mí la marcha de San Lorenzo. No, a mí también me emociona, casi que te la puedo poner así como para estar en mi casa. A mí también, esta, con esta me pasa, con esta marcha divina, divina, que fue compuesta, ¿sabés en qué año? ¿En qué año? En 1901, por un uruguayo residente en Argentina, Cayetano Alberto Silva, y la letra, escrita en 1907, seis años más tarde, por el mendocino Carlos Javier Benielli. Me encantaba del lado de mi ñ ñ ñ ñ, ¿viste cuando empiezan a estirar los locutores? Es que están en la duda, es Benielli, es Benielli, es por él, es por Benielli. Bueno, escucha. Y honra justamente, ¿qué honra esta marcha? Ay, por favor. El combate de San Lorenzo. Sí, aparte me encanta, hemos, como dijo Cabral, muero contento, hemos vencido al enemigo. Así que, nada, para mí, vamos a hablar un poco de eso. Primero te quiero, hola Marina. Ay, hola Karen Reijard. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás el fin de...? Bien, muy bien el fin de semana, trabajando y un poco divirtiéndome también. Sí, yo también la pasé bárbara este fin de semana. Pero bueno, hoy 8 de julio, previa a lo que va a ser este 9 de julio. Bueno, yo creo que ya está dedicado este programa el 9 de julio. Después vamos a hablar igual de, vamos a tener un tema así particular, que está bueno, pero queremos esta introducción porque yo ya estoy metida, introducida en el 9 de julio, ¿me entiendes? Sí, totalmente. ¿Por qué? No solo por lo que va a pasar, que después de 5 años, Macri en el 2019 hizo este desfile, después de 5 años va a haber un desfile. Las Fuerzas Armadas vuelven a las calles para festejar el aniversario número 208 de la Independencia Argentina. ¡Tira! ¡Vamos con esa marcha! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos con esa marcha! En la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, más de 7.000 militares harán un gran desfile. Avanzarán 4.800 metros por la Avenida Libertador hasta llegar a la intersección con Olleros. Cabral. Bueno, va a ser impresionante. Todo el mundo, bueno, hay una gran convocatoria para que vayamos con nuestras banderas. ¿Von es bandera en el balcón? Por supuesto. La tengo puesta desde que ganó mi ley, te digo la verdad. Pero, pero te digo, la tengo puesta desde siempre. Ahora la descolgué, la descolgué, ¿ves? La descolgué porque me la traje acá a la radio, feliz de la vida, feliz de la vida, para tenerla acá con nosotros y decir que mañana vamos a estar ahí en el desfile porque va a haber aviones. O sea, va a ser algo impresionante, dicen. ¿Vos vas a ir? Estás muy entusiasmada. Yo voy a estar en casa mañana. Amo la patria. Yo voy a estar, eso es otra cosa. Yo también amo la patria. ¿Qué? Yo también amo la patria. ¿A vos sos una mala onda, loco? No, re buena onda. No, no, me gustan, me gustan los desfiles. Eso es otra cosa. O sea, ¿qué cómo es otra cosa? No, no, pero hay gente que no le gusta el desfile y que ama a la patria igual. Ah, yo conozco gente que no le gusta el desfile. ¿Que no le gusta el desfile o que no tengan ganas de ir? Que no tienen ganas y que no les gusta mucho, a mí me gusta el desfile, pero hay gente que no le gusta y es un gusto. A ver, porque a ver, que me enfundan. Es como si no te gusta ver un partido. Bueno, a ver, ¿en qué te jode un 9 de julio, feriado, el desfile y decir no, no me gusta el desfile? No, a nadie le jode, hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta. ¿Qué no te puede gustar del desfile? No sé, habría que preguntarle a la gente que no le gusta. No sé, es decir que hablas mucho con la gente que no te gusta. Ari, ¿a vos te gusta el desfile? Se abstiene, Ari. Ari, ni siquiera responde. Ahora, ¿qué te puede decir que no te guste el desfile? Y puede ser que no te guste, por ejemplo, que no te guste que, no sé, ver un avión, que no te guste que te irrumpa en las calles. Hay gente, Karen, sos muy cerrada, ¿vos crees que lo que a vos te gusta le tiene que gustar a todos? No, yo no digo que le gusta, pero digo, es una patria, la patria tiene que ver con esto, o sea, la patria se hace con un montón de cosas, pero de todas maneras... Bueno, pero es una manera de demostrar que hay otra cosa, que está encaminada a la Argentina para otro lugar, que es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tengan sus Fuerzas Armadas, que sean Fuerzas Armadas. Está bien, es tu opinión, hay gente que puede decir, para mí, está encaminada, para mí no, hay muchas formas de opinar, y yo creo en la voz de toda la gente que hay que respetarla. Bueno, creen la voz que... El desfile a mí me gusta. Yo no estoy hablando de ninguna... Eso no hace que a todo el mundo le tenga que gustar. Yo no estoy hablando de la gente que... Que no vayan, que no miren. Claro que no vayan. Y no, y no miren si no les gusta, pero no puedo entender que no me digas que no es una patria, hacer estas cosas es de la patria. Alguien que tenga la patria adentro tiene que salir con la bandera, ir a ver el desfile como corresponde. Para mí es así. Y sí, para mí es así. El que le gusta la patria y ver cómo la patria, este, y defendiendo, por supuesto, nuestros colores, nuestra soberanía, nuestro todo. Eso es la Argentina. La Argentina, ¿cuánto hace que no se veía una cosa así? A mí me encanta la marcha. Es honrar a nuestros soldados. Es honrar a nuestros soldados, a las personas, no sé, van a estar los veteranos, que la otra vez se habían quejado, van a estar los veteranos de guerra. ¿Por qué? Porque la conmemoración que se iba a hacer, solamente por esa fecha, no se va a hacer por cuestiones económicas, por cuestiones de presupuesto. Entonces decidieron invitar a los veteranos de guerra para que se suban a esta movida, lo cual eso sí me parece... Y está muy bien y aceptaron y hay que aplaudirlos también. Claro, sí, desde ya. ¿Por qué no se puede aplaudir? ¿Cómo no se va a poder aplaudir? Bueno, estás diciendo hay gente que no le gusta. Una manera de ir es ir con la camiseta, aplaudir. Vos decís cosas que yo no digo como si yo las dijera. Yo digo. No, pero dijiste, hay gente que no le gusta. Vos decís, ¿a quién no le gusta? Hay gente que no le gusta. Eso no quiere decir que no se puede aplaudir. No, todo arrancó de antes. Se puede aplaudir, te puede gustar y te puede no gustar. Yo te dije, es de la patria. No, no es de la patria. Sí, es la patria. Bueno, la gente patriota... Bueno, vamos a simplificar así para no discutir más. La gente patriota que mañana quiera ir, ya saben cuál es la convocatoria. A partir hoy, hoy, porque vamos a hablar como si fuera hoy, 9 de julio, 10 y 30 de la mañana, en Agüero y Libertador arranca, termina en Olleros. La gente patriota puede ir a aplaudir a todos, no sé, va a estar la caballeriza, va a estar, aparte que tengo acá todo anotado, el regimiento de granaderos a caballo. ¿Cómo te puede gustar y honrarlo? Creado por José de San Martín en 1812. Los granaderos, nuestros granaderos, el regimiento de infantería, el regimiento de artillería, el colegio militar de la nación, la escuela de suboficiales Sargento Cabral. ¿Cómo no vas a ir a aplaudir? La gente que quiere puede ir a aplaudir y la gente que se quiere quedar en su casa o no tiene ganas de caminar y demás, o quiere estar cómoda en su casa, se puede quedar y mirarlo, lo van a pasar por la tele también, ¿o no? La gente patriota que vaya, así somos los patriotas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, 9 de julio, tenemos un día fatal, porque primero, quiero decir fatal en el sentido que nos levantamos, porque va a ser de mucha adrenalina. Va a ser con una adrenalina de ya me levanto a la mañana, me ducho, me pongo la camiseta, me llevo la bandera, estoy todo camino, veo, aplaudo, veo, vuelvo. ¿Cómo? Y ya la cabeza, ¿a dónde arranca? En algo que tampoco te chupo un huevo, porque también te chupo un huevo, porque ya una persona que se pone una camiseta con corazones, es que te tiene que importar muy poco la selección. La camiseta, amo a la Argentina, amo la camiseta, amo al mundo, yo soy una persona del mundo. Y los corazones, justamente, remiten al amor, al amor. Y esta camiseta, se la tengo que agradecer a una locutora, que es la locutora de las mil y una voces, la Maga Cohen, que es quien me lo prestó. Pero también no entiende nada de fútbol, seguramente no entiende nada. Es re futbolera, amo esa camiseta. No entiende nada de fútbol, se pone los corazones. Andá con esos corazones a la hinchada de... Metete ahí con Canadá, con los corazones, vas a ver que lo que menos te van a decir es... Igual a mí no me gustan las cosas con mucha gente. Bueno, pero sí, bueno, se nota, se nota que no irías nunca a la cancha con esa camiseta, se nota. La pongo en mi casa. De todas maneras, somos argentinas, queremos que Argentina... Pienso, ¿no? Vas a ver, el otro día no viste el partido. No, me olvidé. Eso es increíble, es por eso que tenés esa camiseta. Es imposible tener esa camiseta. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El fútbol, a veces me olvido de ver el partido de Argentina. No te podés olvidar. Fue me enteré que habíamos ganado muy bien. No sos futbolera. Pero bueno, en este caso te lo puedo tomar el otro día, porque creo que todavía no estábamos en instancias eliminatorias, pero mañana es, el que pierde es fuera. Chau, se va a su casa, vuelve, cada uno a su lugar. Qué intuición. Mirá, contra Ecuador fue un asco, así que no te puedo decir nada. Porque cómo fue, bravísimo, bravísimo por penal. ¿Eso lo viste? Qué sufrimiento. No, los escuché. Ah, este tampoco. Escuché los penales, todos los vecinos gritando. Digo, ¿qué pasa? Si dicen del edificio. O sea, que de cábalas ni hablar. No tenés cábala de nada. No, no, no. Nada. No tengo cábalas. Yo sí, yo sí. En los penales me voy al cuarto. Y no sé nada, hasta el último momento. ¿No mirás los penales? Y mi hijo abre la puerta y me dice, ¡Pasamos, mamá! Eso es... O sea, imagínate... ¿No mirás los penales? No, no miro los penales. Y no los miro. Entonces voy, me voy al cuarto, cierro la puerta y no sé qué sucede. O sea, los dos del dibu que atajó al principio, yo ya no estoy aliviada. Yo sigo en estadio de nervio, de shock, de ansiedad. Porque dentro de todo ya saber que... Y mi hijo no me viene y me dice, mirá que vamos dos que atajamos. No, no me comparte nada. Hasta el último momento no me abre la puerta y no me dice, bueno, es así la cábala. ¿Qué va a ser? Sí, sí, sí. Pero tenés ganas de verlos y te aguantás por la cábala o sentís que está bien así. No, es así, es lo que es. Una cábala es lo que es. Qué fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, si vos me decís cómo es para mañana, cada partido, a Canadá le hemos ganado al principio, el primer partido. Pero bueno, visto, esto ya es otra cosa. Esto es otra instancia. Van a dejar la vida. Los nuestros también. Messi el otro día no estaba muy bien. Yo creo que ahora va a estar mejor. Igual, Messi tiene que estar. Tiene que estar porque se llevan muchas marcas. Además, es la fuerza del equipo también, psicológicamente. Pero tiene que estar. La Messi tiene que ir hasta Rengo. O sea, para mí es así. Pero bueno, viste, después hay jugadores nuevos muy copados. Dicen que va a haber la mitad, van a estar los jovencitos y la mitad, digamos, los maduritos. ¿Qué edad tienen los más jovencitos? Creo que hay uno de 18. Ari, ¿sabés algo? 18, 17. No, este tiene menos fútbol que la revista para ti. Parece que Ari es como yo, que no mira los partidos, bueno, y nada. No puedo, no se puede. No se puede, no me tirás una, Ari, con esto. Pero bueno, hoy traté de leer, a ver si ya había confirmado. Estuve un día de locos, pero no sé, creo que eso es lo que escuché. Que iba a haber jovencitos, que está bueno porque hay que correr. Qué emoción para ellos, ¿no? Qué emoción que es a mí ver a la selección. En una época yo no estaba enamorada para nada de la selección. Y en esta época, ya desde... Esta camiseta, por ejemplo, es la del 22. Quiero mostrarla para los que nos están viendo en YouTube. ¿Ves? Esta camiseta es la de campeones. Sí. Campeones del mundo. Sí, campeones del mundo. Con las tres estrellitas. Ya, esta es nueva. Yo te había traído una, pero vos preferiste la de tu amiga. La techa es mi, ¿qué? Y, ¿cómo se llama? Así que bueno, yo, a mí me entusiasma, es un 9 de julio re particular, porque arranca la mañana muy temprano, celebrando nuestra independencia, y termina con nuestra selección. ¿A qué hora es el partido de la selección? Creo que a las 21, a las 21 horas, si no me equivoco. Lo voy a ver, mañana lo voy a ver. Por favor. No sé, si no lo habéis visto hasta ahora, estuvimos bien. Muchas veces hago esto en el Mundial. Yo el Mundial, a veces, no lo miro todo, pero cuando llega a la final, o sea, Argentina... Pero aparte hay un compromiso, vos fijate el otro día con los jugadores de Brasil que estaban en los penales, y el director técnico, ¿lo viste? El director técnico quería entrar a esa conversación que estaban haciendo con los penales, y no lo dejaron, fue una cosa rarísima. Muy impresionante. Perdieron. Y fijate cómo Scaloni, toda la escaloneta esta que se armó, la cofradía, la camadería, la no sé qué, es como... Es como entre ellos... Qué diferente, qué diferente, ¿no? Sí. Y yo creo que eso... Eso marca un liderazgo distinto. Sí. Y como se llama la... Cuando fue el Mundial, viste que hablaba el Kun Agüero, y le decía buena onda, y que le decía... Ay, hoy hacían esas cámaras. ¿Lo viste alguna vez? No. Ah, estaban en vivo, y le daban mucha... Yo siento que es como que hay un vínculo ahí muy fuerte. Sí. Y que lo generó, ¿no? Scaloni Messi y todo. Un muy buen trabajo. Un muy buen trabajo entre ellos, y de verdad que están dejando... Sentís eso. Bueno, a veces juegan bien, y a veces todavía no jugaron bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, tuvimos la suerte. Y en el lugar donde van a jugar, ¿no es donde le ganamos a Chile en la primera etapa? ¿Me parece? ¿Me parece que sí? Sí, tenía ese dato, me parece, que en el mismo recinto que en el combinado de Scaloni superó a Chile en la primera etapa. Bueno. Me parece que es en el mismo lugar, ¿eh? Bueno, Chile quedó afuera, todos los que quedaron afuera. ¿Y quién querés que gane con respecto a Uruguay y Colombia? Quiero que gane... ¿Uruguay o Colombia? Está difícil, porque también hay que pensar con quién nos va a tocar si ganamos. Porque si nosotros pasamos, que bueno, anula o mufa, si nosotros pasamos, ¿con quién te gustaría? Yo prefiero que gane Uruguay. ¿Sí? Sí. Para ir con Uruguay. Sí, sí. Igual a mí no me gusta hablar de tanto futuro. Paso a paso, mañana es un re día, vamos a ver qué pasa. Tengo todas las fichas en la selección, pero vamos a ver qué pasa. Mañana todos vamos a estar mirando, va a haber como un, no sé, todo... No, un día de locos. El 9 de julio... Un acoso visual a todo esto que... No, un 9 de julio totalmente patriota va a ser. Sí, sí, sí. Desde el principio hasta el fin va a ser un día patrioto. Esperemos que el miércoles... Yo te digo, esa camiseta... Sí, nena, bueno, obvio. Sí, sí, porque el patriotismo... Pero bueno, y un día... ¿Vos cuántos días cumplís? Para, perdóname. Bueno, bueno, esto es lo mismo, es tomarlo como el día patriota, es nuestro día de la independencia, así que podemos hacer un día extenso y hermoso. Está bien, un día, lo que me gusta es que está más allá de lo humorístico, digamos. No, no, yo no, para mí no es humor, ¿eh? Pero esta fecha yo en un punto, hay momentos que me río. No, no, yo no me río, señora Torino. Pero sí, me parece que lo simbólico, eso sí, es muy importante, que el símbolo, digamos, digamos, si marca como una cuestión de unión, en eso te la tomo, ahí te la tomo, sí. Bueno, ahí está apareciendo el duraznito, se movió y estamos un poquito para... Eso lo acepto, te lo acepto. Bueno, la unión, la unión, exactamente, eso es lo que hace mañana. Sí, sí. Un desfile de esta categoría y toda la unión a los argentinos. Y también, y también el tema de la noche, porque vos fijate el fútbol, cómo une. Bueno, eso sí. El fútbol es algo... Cambio el humor. El fútbol... Eso a mí me impacta y me impresiona un poco. ¿Cómo? Por mi forma de pensar y todo me impresiona. Pero me impresiona tanto el fútbol cuando juega Argentina como el fútbol de los fanáticos de los equipos. No, ahí no une. Por ejemplo, vos con River. Sí, pero ahí no une. No, pero cómo cambia el estado anímico y cómo ese estado se puede sostener. Yo tenía un compañero en la facultad que era de Boca, me acuerdo, y el día que perdía Boca, él no iba a la facultad por una semana. Ni por eso. Porque estaba deprimido. Y sí. ¿Viste? Y sí, pero eso es otra cosa porque ahí no hay una unión del argentino, digamos. Eso es distinto, pero... Acá la pelota y la selección es como que hace que todos nos veamos iguales. ¿Viste? No hay... No veo diferencias. No sé, lo veo mucho en las redes, ¿viste? Como que estamos todos para el mismo lado. Sí. Me parece. Así que, bueno, terminamos con este tema patriótico de mañana, aunque nos quedamos con todas las camisetas acá. No se ve ahí, pero estamos con camisetas por todas las... Esa sí, te la trajo la Martinucci. Hermosa esta camiseta. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, vamos a hablar de algo que a mí me impresionó mucho el otro día mirando un video en Twitter. Bueno, estoy twitera, ¿viste? Sí, vos sos twitera. Sí, twitera, tiktostera, instagrama, instagramera. Bueno, no, pero vi una chica que tenía un video. A ver, voy a tratar de hacerlo como para la radio y como para también el video. Entonces tenía el teléfono en la mano y pasaba, decía, voy a hacer la demostración del acoso visual. Acoso visual. Acoso visual. Yo dije, ¿qué onda? Entonces la mina va con el teléfono en selfie, ¿no? Tucu, 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 caminando, caminando. No se nota que tiene puesto ella, también es un dato. Tucu, 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 tucu. Y en la mesa hay cuatro flacos y la miran, pero la miran. Punto. Mientras ella pasa caminando y filmando. A lo que ella empieza. ¿Y cómo sabés que los hombres la miran? Porque sale en el video. Ah, los pone en el video. Los pone en el video. Los pone en el video, sigue y dice, ven, no, esto es acoso visual. ¿Qué? Entonces yo, a lo que hay cosas que las contesto, y digo, yo no puedo creer que ahora por culpa de estas minas, porque imagínate la cantidad, tuvo retuit, tuvo gente que está a favor con esto del acoso visual. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que está como del tomate si estamos diciendo que eso es acoso visual. Y además me preocupa pensar que considero acoso visual, que yo estoy filmando y están mirando, no sé si están mirando una mosca que está volando por acá, o si están mirando que estoy hablando muy fuerte y les está molestando tal vez, pero en cambio no es acoso o no es una falta de respeto que yo esté filmando a gente que no me autorizó a filmarla. Me quedé pensando en eso yo. Si salieron ellos en el video, los ofendidos podrían ser ellos. Me parece que estas cuestiones van por otro lado. Hay mucha bronca. Esto viene de hace muchos años ya, porque yo me acuerdo estar sentada en algún programa y tener enfrente determinados personajes donde les molestaba que en una obra, no sé, vayas caminando por un edificio y que alguno te diga, qué bonita. O sea, a mí nunca me, a mí me encanta el halago. O sea, me encanta que te digan algo, no sé, pero ahora hoy, hoy los hombres les da, por ejemplo, si vos vas a tomar un ascensor, me cuentan, amigos míos, que si hay una mujer prefieren tomar solo, sola hay que dejarla sola. ¿Sí? ¿Cómo que no? Si puede pasar y le pueden creer que en ese ascensor. ¿Qué sienten que la mina puede decir cualquier cosa? O sea que están desconfiando también. El hombre. El hombre está como corriéndose a un costado por toda esta cuestión, por todo este, no sé, embarullamiento que ha habido y mal manejo de la palabra acoso, que es algo muy grave. Eso descalifica. Pero aparte hay minas locas, vamos a decir la verdad. Hay mujeres que de golpe le gusta un hombre y la tipa ya cree que ya, no te digo beberreno, pero más o menos, de los cuales de esos en todo un mundo... Bueno, beberreno se sacó de algún lado. Le pasó al tipo igual, le pasó, es verdadera la historia. Que vos al final nunca la viste. La vi. Ah. Sí, vamos a tener que hablar de ese tema. Bueno, pero que tiene, está todo medio conectado. Tiene mucha relación con esto, sí la vi. Está todo conectado, porque al final el tipo, por ser agradable un poquito, ella se lo toma, está bien, se hace... Igual ahí hay todo un trasfondo que tiene que ver con ella y tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Porque termina dependiendo un poco de esa situación. Por supuesto. Pero es interesante ver que ese pequeño gesto que él tiene, a ella le abre un mundo como que a ella le pasaba. Le abre exactamente, el pequeño mundo abierto, que por ahí e incluso en un ascensor, como te decía, o alguien amable en algún lugar, que la persona, por ahí al revés, pero no sé, vamos a hablar del caso de las mujeres, por esta chica, la del video es esta chica, y por estas cuestiones de que se arman como un acoso cuando no existió nada y que no es peligroso. Ya poner como una... la palabra acoso visual pone ella. Yo creo que es no entender lo que es el acoso, que es descalificar el verdadero concepto de algo que es sumamente grave y que me parece que habla muy mal y es una burla. Mirá, me atrevo a decir esto. A las personas que realmente sufren acoso. Entonces habría que cuidar un poquito el vocabulario cuando no sabemos de qué estamos hablando. Y una falta de respeto hacia los chicos que estaban comiendo tranquilos ahí, por lo que vos decís, estaban en una mesa tranquilos. La mesa comiendo tranquilos. Y la gente es libre de mandar los ojos para donde tiene ganas. Lo que pasa es que ella lo compara con Estados Unidos, incluso, y que es cierto, en Estados Unidos no te miran ni porque vayas en traje de baño en bicicleta. Sí, si te desmayás en la calle o te caes en un pozo, por ahí no te tocan por las dudas. Pienso que no. Sí, puede ser. En este extremo, claro. Que va en todo, ¿no? Tampoco no son... El latino es otra historia también, ¿no? Sí. Porque el latino es más halagador. Es otra cultura, ¿no? Sí, es como que en Estados Unidos realmente una vez, mirá, una prueba con una amiga que tenía un... Benito Fernández le había regalado una vincha con un pájaro, ¿no? Estábamos en un Fashion Week ahí en New York y me dice, ¿qué hago? ¿Me lo pongo? Y le digo, mirá, el único lugar en el mundo que tú vas a poder poner y que nadie te mire va a ser acá. Tal cual. Se lo puso, al contrario, le decían, ay, I like your beard, qué sé yo, y no sé qué. Entonces, todos felices de la vida, incluso, este... Y Benito cuando se lo regaló dijo, bueno, ponételo en New York ese día. Pero te quiero decir que después nadie va a estar en mirar esa mirada de, ay, ¿qué tenés puesto? Como para eso y tampoco te halagan. Bueno, pero sin embargo, el acoso es un país donde también el acoso existe. Pero te halagan las mujeres. En Estados Unidos te halagan mucho las mujeres. Mirá qué distintos que somos. Mirá qué distinto. Igual acá las mujeres halagan. No, no. No, nada que ver. Allá te dicen, qué hermosos zapatos, qué hermoso coso. ¿Dónde te hiciste el pelo? ¿Dónde te...? Es algo... A mí acá no. Una mujer no. Es muy poquito, muy poquito. Una mujer que te halaga... O sea, comparado te quiero... Es lo que hablo. Sí, sí. Hablo de lo personal. Por ahí otra persona te dice... Bueno, pero son las experiencias de las que traemos siempre, ¿no? Son las experiencias personales. Entonces, yo allá realmente, no, nada que ver. Yo no siento eso. Acá siento una mujer un poquito, te da con un palo, calcula la edad, te dice momia, que haces haciendo gimnasia. Es más crítica, te da más con un palo. Pero, más allá de eso, esta chica, que se ve que le molesta que la miren, nos mete a todos en una bolsa con la historia esta del acoso visual y ponerle este nombre. Que la pagamos todos después. Que la pagamos. Porque yo pienso... ¿Cómo llegamos a la cita? Eso, a eso, Ida. Me sacaste de la boca la palabra. Exactamente. ¿Cómo llegamos a la cita? Por la mala prensa que hace esta chica de la imagen de las mujeres. Porque no somos todas así. ¿Cómo llegamos, María, a la cita? No sé. ¿Cómo se llega a la cita? Y no sé, porque los hombres... Imagínate, el teléfono, ¿no dijiste el teléfono, Marina? Sí, ahora lo vamos a decir. Este es el momento. Dale. 11-22-262-7728. Llámanos y decirnos qué opinas de esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si querés putearnos, podés putearnos. Porque hablamos eso... Siempre hablamos nosotras de las citas, porque tenemos muchas amigas que están solas. Y decimos, a ver, ¿cómo se llega a la cita? Porque esta era una chica jovencita la que hacía el video. Que no sé, por ahí salen, tienen otro tipo de relaciones. Con los hombres. La mujer más grande es como que, ¿a dónde vas? Sí. ¿A dónde vas? Yo la verdad que estoy tan bien como estoy que no me preocupa. Sinceramente, voy a ser sincera. Pero estamos hablando... No me podés tirar el tema a la miércoles. La cita... No, 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 no. Pero estoy pensando, en este sentido, la cita no me interesa generarla. Me interesa que las cosas fluyan, si fluyen. Bueno, pero vos que siempre vas a la plaza atrás del arbolito. Voy a la plaza y me encuentro siempre atrás del arbolito con alguien que tiene un perro. Pero siempre son temas de perros. A mí los temas de perros me convocan. Ahora, yo puedo quedarme hablando 10 horas con una persona. Sí. Me puedo sentar en la mesita de al lado a tomar un café y charlar un montón. De ahí a una cita, soy un cero. Claro. Salvo que alguien me cause que no me está pasando. Está bien. Bueno, pero ponele, si fuera esa cita, a colación a lo que estamos hablando, con el acoso visual y cómo conocer una persona y qué sé yo, ¿existe ahora eso de que, bueno, no, me reúno en un lugar medio público porque alguien te... Sí. ¿Pasa? Existe eso. Porque ya muchas veces ha pasado que la gente me cuenta, muchos hombres me cuentan, no, yo, si salgo con alguien, prefiero hasta conocerla un poco, ir a un lugar público. Al principio. Los hombres. Las mujeres también, pero ¿sabes para qué? ¿Lo hacemos? A ver, para, a ver, se hace la boluda, pero dale, a ver qué. Muchas mujeres, ¿qué hacemos? Antes, ¿cómo era una cita? Por ahí tenía, tenía, o era más de tiro largo la cita, ¿o no? Eso. Hace unos años. No, eso te iba a decir. Hay amigas mías que tienen Tinder y toda esa cuestión, antes era cena y taratata. Por ahí él, no, hay plata, puede ser que también sea como... Pero también tenía otras que eran, a las 12 del mediodía tenían una, a las 3 la tarde otra, a las 4, hacían como con la misma ropa divina, ya recontraproducidas, hacían tiqui, 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 porque, y es verdad, es como una pérdida de tiempo si vos no tenés algo en común o algo. Yo a esta altura, si no tengo algo en común. Bueno, pero ponle un poco de onda a la conversación, Marina. No, no, pero a tu favor, a donde estás llevando la conversación. A esta hora, a esta hora, a esta altura no tengo ganas de generar una cita y toda la cosa porque después me agoto, pero si a alguien me gusta es distinto, ahí es diferente. Entonces no sé si haría a las 3, a las 4, a las 5. Bueno, pero, viste, sí, está bien, pero tenés que ir haciendo como un casting. Que ya lo hacían para aprovechar la ropa. Como un casting. Y, claro, no, todo el lucro. Para decir, uy, hoy estoy bárbara, hoy sería el día que tendría que hacer. No, es para no cambiarte todos los días para ver a un flaco. O sea, simplificás. En un día, no me parecía mal eso que hacía. No, qué sé yo. Simplificaba. Lo que pasa es que quedaba con la cabeza media... Pero le gustaba a alguien porque después de todo eso yo me preguntaría, me interesó alguien porque si hago esas que ni me importan. Esa persona hizo mucho esfuerzo por conocer. Un día dijo, se terminó. Me harté, me harté, me harté. Esa persona apostaba, viste, apuesta por el amor, amor, bueno, apostaba demasiado por el amor y estaba buscándolo afuera. Bueno, Marina, hay gente que no quiere estar sola. Yo no lo puedo entender. Bueno, pero hay gente que le gustaría encontrar a una persona. Entonces, en estos términos del acoso visual, por un lado, los hombres que se sienten medios intimidados con esta cuestión de la mujer así guerrera, la mujer que va al frente, la mujer que quiere, la mujer que, viste, ya no está para dar tanta vuelta. ¿Qué hace el hombre con esta mujer, Marina? Y el hombre tantea mucho. Tantea mucho, se asegura, se reasegura. Y el hombre es de buscar que también la mujer esté ya bien arregladita, o sea, en el sentido de que, bueno, el ex la dejó mejor, no tengo que andar con los pibes. Calcula. Calcula eso. Creo que en general, dado que ya no hay plata o no hay tanta plata o qué sé yo, en líneas generales, calcula, ya no invierte tanto. O sea, que ya también, también hay como toda una estrategia. Sí, hay un poquito más de estrategia. Me conviene o no me conviene. Pero todo esto en términos de cuando no hay un interés profundo. Yo se pararía cuando algo te flashea, cuando algo realmente te interesa. Eso es otra cuestión. Todas esas especulaciones no van. Vamos al... Estamos viendo a la mujer sola hoy. Camino a la véspera. Con todas estas cosas que te retuitean 300 pendejitas poniendo el acoso visual y voy a decir, paren, flacas, paren, porque los tipos los están enfriando. Creo que ahora todo es más corto. Fíjate una cosa. Antes vos salías. Y a veces que las salidas se hacían, a veces, demasiado largas. Salías. Ibas a tomar algo. Después ibas a hacer un boliche. Después el cafecito. Yo me he quedado horas y horas de cafecito en cafecito. Encima que a mí me gusta tomar café después de la salida, después del boliche. Muy largo. Pero eso es cuando no te gustaba. No me gustaba, pero la pasaba bien. Me divertía. Quería ser amigo. A mí me encanta tener amigos, ¿viste? Pero se trata de pasarla bien también. La pasaba bárbaro. Pero no me gustaba en general, pero la pasaba bárbaro. Pero ahora me parece que las salidas son más acotadas. Un cafecito nos conocemos. Pin. Y ya. Ni hablar cuando se meten en el medio todos estos métodos alternativos. Pará, pero aparte. De low bombing. Eso ni hablar. No, no. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de esto de el. La cita puntual. La cita puntual con esto de querer imponer esto del acoso visual. Que a mí me parece una frase. A veces si llega en el sushi, porque tiene que llegar el sushi de Azul Profundo ahora. ¿Llegó el sushi? ¿Ya se llegó? ¿Lo tenés ahí? ¡Ah! De las dos. Azul Profundo ya nos mandó el sushi. Ari Sánchez se apoderó del sushi. Bueno. Está bien. Lo dejamos. Lo dejamos. Van a un ratito que nos lo traiga. Ahora les decimos cuando nos traen. Muy bien. Bueno. Así que nada. Estamos. El teléfono. Así. Vamos a repetir el teléfono. A ver si nos llaman. El 112-262-7728. Yo veo mejor que cuando empecé el programa. 111-226-27728. Yo veo. De lejos veo re bien. Yo estoy viendo mejor. De cerca no tanto. De cerca. De cerca nos cuesta. Viste. Hay que estar. Nos cuesta. De lejos se ve mejor. Pero. Bueno. La cuestión es que estamos al horno. Las mujeres a partir de las 45 parece que viste está difícil la cuestión. Sí. Y los hombres también. A partir de los 40 te diría. ¿40? A partir de los 40. Yo escucho gente de 40 que ya se viene quejando. Y las nuevas generaciones tienen otro estilo. Directamente ya ni se cuestionan esto porque van por otro lado. Sí. No se lo cuestionan así. No, no, no. Van de otra manera por la vida. Sí, sí. 40 igual me parece. Sí, pero los 40 también. Y bueno. Yo conozco. ¿Quién es esta mira tuya? ¿Quién? ¿Es conocida, famosa la que dijiste que le pasó esto? No, no, no. Me suena que es una famosa. Es una persona que ya no es amiga en realidad. Ah. Me suena que es una famosa. No es amiga porque enloqueció. Ah. Enloqueció, volvió loca una persona, después me empezó a volver loca a mí. No sé, toda una, una, pero parte todo de la convicción de que suceda algo que no está sucediendo. Y yo eso, eso me decía, basta con esto, o sea, basta, tú hay que dejar de hablarle. O sea, es una persona que... Que hace una lectura de la realidad que no es. ¿No te pasaba, por ejemplo, cuando salías con amigas, ponele, ibas a bailar, ¿no? Y llegaba la que, llegaba y decía, me gusta aquel, ponele. Sí. Me gusta aquel. Y ya era como, ya está. Ya me lo reservé. Ya me lo reservé. Che, llegó Brad Pitt, es mío. No. 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 Hay personas... A ver, ah, bueno, nos dice Aria, ahora lo escuchamos. Entonces, esos tipos de mujeres donde, ay, viste, que son como de propiedad. Quieren acaparar. Algo que no sabes. Y además no te dejan tocar algo que tal vez es tuyo. Sí, que esa es otra situación. En esta situación particular, que no tenía nada que ver conmigo, pero ella me tenía tucu, tucu, tucu con este pibe. Y yo digo, pero escúchame, este pibe no pasó nada con vos. ¿Cómo le exigís a este pibe todo lo que vos querés? ¿Qué te decía? No, pero él me prometió esto, que me prometió lo otro. No le había prometido nada. No, bueno. Entonces, llega un punto que vos, no, bueno, pero es todo basado en toda una idea de algo que no existe. Que generó esa primer cita corta. Claro. Una cita corta donde ella tal vez generó, puede ser que ella haya generado algo. Pero hay un montón. Y él respondió a lo que ella generó y ella creyó. Por ahí, pará, hay hombres, hay hombres que son educados. Hay unos que, váyanse, va, va, va. Pero hay gente que es, hombres que son educados o mujeres también educadas, ¿viste? Yo pienso que uno tiene que ser educado. Yo soy muy educada. Pero clara. Llegó la época de la claridad. Nada de ambigüedad. Nada de dar a entender como, porque si no soy clara. Ah, yo soy muy ambigua. No, bueno. No me gustaba y me daban no sé qué. Entonces, yo era simpaticísima. Sos así. Pero no, ahora no, no. Soy simpática, pero no tengo paciencia. Te tienen que leer. Porque si no te leen bien. Si no te leen bien. No te leen. Si no te leen. Dicen, ay, no, me estás poniendo una carita con corazón. Ya, eso es un montón. Puedes ser simpática con gente, pero hay que ver lo que uno da a entender. Sí, igual si entiendes mal, lo corrijo en dos minutos, Karen, ahora. Tengo muy poca paciencia ya. Yo perdí la paciencia. Antes no. Antes era para no, pero no. Pero tiene que ver siempre. Eso vuelve a uno. Ah, bueno. Es una dificultad de uno. Vamos a escuchar el mensaje a ver si nos dispara algo interesante. Dale, a ver, Ari. Hola, chicas. ¿Cómo va? Me encanta el programa. Bueno, estoy acá con este tema del acoso visual. Soy Ariel de Pilar. Sí, la verdad que llama mucho la atención. Porque ya prácticamente los hombres no podemos hacer nada. Porque ya prácticamente estamos enjuiciados con toda esta movida. Y ahora lo único que falta es que no podemos mirar. O sea, no podemos ver a nadie. Si no miramos, no vamos a poder conocer nunca nadie. O sea, directamente. Tienes razón. Muy cerrada esta chica. Y con respecto también a lo que están hablando de las salidas y demás. Sí, se está dando eso. Del encuentro en lugares abiertos o públicos por todo este tema. Que hoy por hoy, hablo por mí, en lo personal. Tengo a veces miedo de piensar igual. Los hombres nos sentimos ya como también acosados. Como que no podemos. Estamos como con miedo de, si le hablo y si le cae mal. Y si, entonces, nos vamos quedando. Y bueno, va todo en deterioro de lo que era antes, que era tan divino. De conocer a una mujer. Y por hablar libremente. Y por, bueno, por muchos factores. Interesante. Que pasan todo este tiempo. Con todo el acoso y demás. Me parece que se desmadró un poco la situación. Y me encantaría con un poco la normalidad. Porque todavía existimos hombres buenos. Y nos encantan halagar a las mujeres, pero que nos sientan perseguidas. Qué divino. Son divinos. Bueno, eso es lo que quería dejar. Me encanta el programa. Las adoro. Las escucho siempre. Un beso grande. Ay, gracias. Me encantó. Linda voz. Linda voz. Interesante lo que dice. Muy interesante. Y abrió un nuevo concepto. Me dejó pensando. A ver. Porque usó un término y fue. Esta sensación de acoso que tienen algunas mujeres, distorsionada y subjetiva, está haciéndonos sentir acoso a nosotros, dijo. Es decir, un acoso que se revierte en la sensación de ellos. Sí. Ellos se sienten acosados. Ellos se sienten acosados. Por esa amenaza. Uno podría entonces decir, esto es acoso de amenaza. Así como ella habla de acoso visual, podríamos hablar del acoso amenazante. O sea, digo, para seguir inventando acosos. Pero, viste, con esta cuestión de decir, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos? Ay, uno no habla por miedo a que el otro sienta esto, porque el otro... Viste, hay un miedo también generalizado. Otra cosa. Una mujer no puede decir, me parece una pelotudez esto, porque tenés que defender a otra mujer. Yo no tengo que defender a nadie. ¿Qué? Viste que muchas veces se busca la cohesión de las mujeres. Sí, hay un amo, no todas con esta situación. Que está perfecto unirnos por una causa justa y unirnos con los hombres también, porque somos todos parte de lo mismo. ¿Vos sos feminista, por ejemplo? A ver, yo soy feminista en el sentido que creo que los derechos de las mujeres y los hombres. No soy feminista en el sentido de emparejar. No me siento igual a un hombre. No quiero que los hombres sean iguales a las mujeres. Creo que hay que, digamos, que converjan esas características. Lo más lindo son las diferencias. Coincido. ¿Coincido en las diferencias? Claro. Sí, creo que la mujer tiene que seguir logrando lugares, el famoso techo de cristal en los trabajos. Todo eso lo creo y que se fue ganando y hay que por más. Eso estoy totalmente de acuerdo. No por el lado, viste, del... Sí, sí, sí. Pero feminismo así descontrolado. Es el odio. Es el odio. Como el odio... Al hombre no me gusta. Ay, hay cada cosa. Y encima parece que hay que defender siempre a la mujer. No, de ninguna manera. No. La mujer siempre dice la verdad. Hay mujeres que mienten. La mujer no dice la verdad. Como miente el hombre, miente la mujer. Y hay mujeres que mienten, dicen que les golpean, dicen mienten para quedarse con algo, mienten, mienten y hay casos gravísimos de hombres que no pueden ver a sus hijos. Hay todo tipo de casos. Ahí pareciera que la mujer, ay, pobrecita, la mujer siempre tiene ese rol de, viste, pobrecita y después queremos ser todos iguales, queremos estar todos... O sea, es como una mentira. Hay que ver que hay casos que ocurren, hay casos que ocurren. Ahora, hay casos que también se utilizan absolutamente. Que se aprovechan la situación. De ambos lados. De ambos lados. Pero entonces no nos pongamos el pobrecita. Y el empoderamiento además no es el pobrecita. Empoderarse es empoderarse. Claro, empoderarse es ser independiente, empoderarse es esto, ¿no? Pelear por lo que querés, por lo que te gusta. Sin necesidad de salir a pegarle a todo el mundo. O al hombre, ¿no? Claro. Es decir, para yo resaltarme, para yo ser mejor, te hago pelota a vos. Porque vos, fíjate, Ariel, Ariel quiere tener una cita con alguien y está pensando todo eso. O sea, yo le pongo en su cabeza, o en la cabeza de muchos hombres. Quiero salir con alguien, quiere invitar a salir a alguien, ponele, ponele, ¿no? Y de golpe me empieza a pensar, uy, a ver, porque si hago esto le puede caer mal. Si hago esto, o sea, ya no es una salida eso. Ya es un juego de ajedrez. Bueno, pero hay, es lo que veníamos hablando al principio del programa, hay un juego de ajedrez todo el tiempo con esto. Sí, sí. Es como que se perdió la espontaneidad. Sí, 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 total. Hay como algo de, 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 qué hacer, como, ay, no, por ejemplo, los mensajes. Cuando arrancamos en el 2007 con los mensajes. Ay, qué mensajito. Ay, que el otro mensajito. Ay, no, hoy no me mensajió. El código de la, de la, de, digamos, de los teléfonos. Sí. Del like, del no like, del te pongo así, de, no, esto es mucho. Un día tenemos que hablar de eso. ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, para mí esto es que está todo bien, pero es con distancia. Pero ya está, claro. Con distancia. Después, qué sé yo, hay, hay un código. Yo a veces los voy cambiando. Hay un código. Pongo uno y pongo el otro. Mirá cuánto atrevido tenés entonces. Ah, te haces la que no, pero... No, no, con la gente en general, eh. Ah. En general. Viste, cuando marco algo así, digo, uy, es muy bien. No, voy a prestar, voy a ver algo que me pusiste a mí. A vos te pongo así, pero cuando estamos hablando mucho, ya es ok, ok, ok. Es como un ok. Pero te estoy hablando cuando hablas con alguien. No, no, depende, depende. Pero un día es un lindo tema. Te estoy cargando. Bueno, este, me gustaría que traigan el sushi y con el sushi vamos a presentar, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer una presentación. Vamos a hacer un pequeño separador para relajar este tema. Vamos a hacer un, ¿qué vas a hacer? Es un, no sé, este, para acomodarnos un poquito y... Buenísimo, eh, pero rápido. Y hacemos un penete. Un penete rápido. Bueno, ¿a dónde nos vamos después de acá? Y a dónde estamos acá. Sí. Con azul profundo estamos. Estamos azul profundo. ¿Por qué? Nos vamos a ir a comer después del programa a Libertador 310, que tiene servicio de valet parking y puedes hacer tus reservas al 4393 para delivery takeaway, hace tu pedido por WhatsApp, como hicimos nosotras, al 1176290741. Y acordate que si decís que vas de parte nuestra... Es 15% de descuento. Ok. Me encanta. Y después el tuning, ¿no tenés el tuning? Y el tuning, ¿te gusta manejar sabiendo que ante cualquier eventualidad tenés la solución? A nosotras también. Por eso confiamos en tuning, tuning club, una empresa que brinda asistencia a tu vehículo en el lugar que estés, envío de grúas, solución de urgencias, reposición de repuestos y ruedas, podés llamar a tuning al 7565-4911 o al 2-140-1103. Bueno, bueno, acá estamos hasta las 21 horas. Este, bueno, vamos a presentar a ver... Alguien muy especial, muy especial. No sé, no sé, no sé. Mira esta música. Me encanta este tema. Qué lindo tema. Bueno. Me hace acordar algo, pero... Quédate ahí todavía. No, 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 no. Todavía no, yo le dije sí. Ah, todavía no. Entra en cuadro, María. Ah, ok, ok, bien, bien. Ok, ok. Bueno, hoy nos visita una persona un tanto rara. Mejor, digamos, excéntrica. Tiene una memoria prodigiosa. Ah, una personalidad sorprendente. Con una voz estridente. Que hace juego con la cara. Una cara muy difícil de olvidar. Hoy nos acompaña Fabián Saladino. Y nos presenta noticias que solo le importan a él. A ver. Fabián. Fabián Saladino. Qué rico. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Fabián Saladino? ¿Cómo andan? Miren el sushi. Ahora lo vamos a comer. La camiseta argentina y con el gorrito. Y ninguno trajo gorrito. Esperá, escucha, tenés 40 años de profesión y hablás fuera de... Pero esta voz se escucha. No, pero no se hace eso, ¿no? Ah, mira, ahí estamos perfectos. Ahí estamos perfectos. Bueno, no se mueven las manos. Sí, no, sacate. Viniste con la camiseta. Estás preparadito. Muy bien. Mirá los tres con la camiseta. Me gustan los tres con la camiseta. Ay, vamos a hacer un videíto también. Bueno, ¿qué haces, Fabián? ¿Qué tal, Fabián? Porque por lo que vemos vas a contar cosas que solo te importan a vos. Claro, hoy se me ocurrió, por ejemplo, frases que me interesan a mí, pero que todos nombramos. Ah, qué bueno. Sí, así que... Y te agregué una, porque viste que el otro día me dijiste, no me vas a hacer las mismas, te agregué una. Bueno. Así que, ¿de dónde proviene la frase? A ver, vamos a jugar. A ver. Le cayó la ficha. Le cayó la ficha. Ay, ya sé. Es cuando decís, me di cuenta de algo. Le cayó la ficha. Sí, bueno, ya sabemos. Bueno, Marina Torino. Vamos a estar tratando de analizar. Sí, pero... Todas las frases vienen de otro lado, ¿no? De otro lado. Tenés razón. Más vieja. Tenés razón, tenés razón. No empecemos a llegar a pedo. Con el casino, con el casino. No. La única que le va, dice a la señora, soy yo, en todo caso. ¿Qué se te ocurre? Ah, muy bien. Claro, para mí es el casino. No, es que se le cayó la ficha, se le cayó, la levantó y la postó de nuevo. No, no, pero por ahí, por ahí. Se le cayó la ficha y se dio cuenta de algo. No, le cayó la ficha. Nunca te... Ah, le cayó la ficha. Ay. Ay, de algo que estás pensando. Con el bondi, que antes se ponía ficha, no. No, en el bondi no se ponía ficha. Bueno, a ver, dale. Es fácil. No, bueno. Hemos visto, bueno, somos gente de cierta edad que hemos visto los teléfonos públicos color naranja. Ah, qué buena. Cuando la ficha, la ficha vos la ponías. Sí, hacía. No, 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 no. Caía una vez que atendían. Sí. ¿Me explico? Porque si no atendían la ficha... Porque a veces caía y era que no te ibas a poder comunicar. La tenías que volver a poner, llamar. Es verdad. Entonces, significa que cuando cayó la ficha, cuando atendieron, es que ya podés empezar a dialogar o que ya estás usando la cabeza para pensar eso. Ahí le cayó la ficha. Muy buena. Yo me la sorprendí. Me encantó. A ver, otra. Otra. La vaca atada. La vaca atada. La vaca atada. No me gusta que aten a un animal. Oh, Marina. No, no. Eso es más fuerte que yo. Está bien, pero a veces nos atan para alguna cuestión. No sé de qué serán las vacas. Pero si vas a tu perro, lo llevas atado. ¿Cómo que no te gusta? Ah, tú no pasas. Me cagaste. Muy bien. ¿Ves que son más rápidos que yo? Me cagó. Pero claro, yo andando con la perra hermosa. Obvio, pero no podés ser. Ata. Es más, de hecho, mis perras eran libres como pajaritos y vinimos a la ciudad y no entienden nada de esto de ponerse collar y correa. Me cagaron. Sí. Así que atás. Atados en la ciudad, libres en el campo. Atrás deben con chapita todo. Sí, sí. Y ¿de dónde proviene la vaca catada? Estando la vaca catada, el burro... De algo así, ¿no? De algo así. No sé. La vaca catada. La gente adinerada en España, por ejemplo, verañaba en América. Se venían en el barco. Y no había leche para sus bebés que duraran lo que duraba un viaje en barco. Cuatro meses, ¿no? Cuatro meses, ¿no? Cuarenta o cincuenta días. Sí, sí. No puede ser que tres meses también. Parece que tres meses. Bueno, pero ¿qué pasaba entonces? Yo te defiendo también. Cuarenta días, tres meses. En la bodega del barco, cada uno de esos adinerados. Cuarenta días, tres meses. Bueno, cuarenta días sería hora. Ya dio un momento de que a él no le gusta dar la razón. Ojo con él, ¿eh? Dale. Sí, que te doy la razón. No, no, no. Si a los locos hay que darle la razón. En seguida dijiste, no, no. Sí, cuarenta días, tres meses. Pero a los locos no hay que darle la razón. También. Bueno, escúcheme, entonces... ¿Ataban la vaca? No. La gente adinerada llevaba su vaca en la bodega del barco para que al bebé no le falte la leche. Claro, vos tenés la vaca atada. O sea, vos tenés mucho dinero y te llevas la vaca a América y la vaca después volvía a Europa. ¡Qué bien! ¡Ay, por Dios! Mirá, mirá de dónde viene. ¿Está bien la taba para que la vaca no se... Imagínate, el pobre barco llegaría a la vaca. Pero bueno, está bien el concepto. ¿Qué otro? A ver, me encanta esta. Este a usted no le gustó, pero lo voy a meter igual. El zapatero a tus zapatos. ¿Cuándo no me gustó? Cuando hicimos la reunión previa del programa. No, esa parte no. Sí, sí, no es toda improvisación en la vida. Pero bueno. Parece el otro. No, no, no. Bueno, zapatero a tus zapatos. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿La frase zapatero a tus zapatos? Sí. No me acuerdo. No. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué podría ser zapatero a tus zapatos? No sé. ¿Un tipo que choreaba zapatos? Zapatero a tus zapatos para mí es alien. Que yo, no sé. Ponele, estoy cocinando y vos me das un consejo. Y sos zapatero y yo te digo, zapatero a tus zapatos. No te metas en este rubro que no tiene nada que ver. Bueno, es por ahí un poquito. A ver. Había un tipo que estaba pintando a una mujer. Te cagué. Un tipo que estaba pintando a una mujer. Una señora muy elegante, con un vestido, con volados. Ah. Y pasa un zapatero y le dice, están mal hechos los zapatos. ¿De la pintura? De la pintura. Están mal dibujados los zapatos. El tipo del pintor le dijo, lo voy a corregir. Al día siguiente pasó, había corregido los zapatos. Dijo, oye, ¿qué opina? Está muy bien, le dijo. La verdad que quedó muy bien. Pero fíjese que el volado del vestido, y ahí se calentó el pintor y le dijo, no, no. Zapatero a tus zapatos. Lo de los zapatos te lo acepté, pero lo del vestido no. Claro. Zapatero a toda la pintura. Pasa un culo. Me encanta. Zapatero a tus zapatos. Aseguró se lo llevaron preso. Aseguró se lo llevaron preso. ¿Cuántas veces hemos dicho, aseguró se lo llevaron preso? Sí, mil veces. Yo la escuchaba a mi vieja que decía esa frase. Yo ya soy así, yo aseguró se lo llevaron. Hasta lo que sea, ya que... Yo ahora estoy empezando a ser igual. Uy, vos eras re positiva. Me costó, me costó. Yo le decía a ella, ya esto ya... Porque ella me decía, Karen, esto ya está... No, aseguró se lo llevaron preso. Todo el tiempo. El mito popular es que un tipo que era muy seguro terminó en cana. Ah. Todas pensaban que ese era el significado de esta frase. Y no. No es. ¿Y? Es asegura se lo llevaron preso. No es un señor que se llamaba asegura tampoco. ¿Qué es? En España, en el pueblo de Segura, estaba la cárcel. Claro. Entonces decían, asegura se lo llevaron preso. En este caso, en la Argentina podría ser, a Ezeiza se la llevaron preso. Qué interesante. ¿Por qué después seguro y no segura? Y después se fue transformando con los modismos nacionales y no quedaría mal. Aseguro terminó en cana. No, y también lo acomodamos a lo que nosotros creemos que remite la frase. Muy bien. Lo adaptamos. ¿Viste qué piensas? Ah, mirá. ¿Qué te pensaste? Qué bueno que se dieron cuenta. Esta no te va a gustar, pero yo te la tengo que decir igual. A ver. Tomarse el olivo o tomate el palo. Tomate el palo. Tomate el bol. Tomate el palo. Pero tomate... Había un tema. Sí. ¿Lo tienen? No. Tomate el olivo o tomate el palo. Ahí está. De Miss Bolivia. Miss Bolivia. Tomate el palo. Sí, pero el operador es un capo. El operador ahí al toque metió el tomate el palo. Un maestro. La verdad, de primera. Tomate el palo. Tomate el palo viene de las corridas de toro. Pero quédate tranquila que acá el toro triunfa. Cuando se sentía el torero acorralado por el toro... Perdón, perdón. Hago este paréntesis. ¿Viste? Maravillosamente otro toro le arrancó las orejas a un torero. Qué horror. Y después lo matan al toro. Por suerte, esperemos que el toro esté bien. Tendríamos que estar ya en una etapa que no tendría que haber más corridas de toro. Es una barbaridad. Y lo de San Fermín, bueno. Es una locura. Pero bueno, esto viene de que cuando se garcan las patas, para hablar en criollo, el torero, el torero, se esconde atrás de un palo o atrás de un árbol de olivo, de un árbol no, de la madera de olivo que está en el tablado de alrededor de la corrida. Entonces, de ahí sale el tomate del olivo o tomate del palo. Qué raro está. Porque yo nunca vi un... Va, no, no veo. No lo has visto correr nunca, que saltan y sale... Yo no puedo ver esa cloneta. Bueno, salen los otros conchus, perdón, los otros tipos esos que están con él, a distraer al toro para que él se escape. Ah, pobrecitos. Ah, qué horror. Pobrecitos. Bueno, y el último de hoy. El último, dale, que ya estamos en 57. ¿Han sido infieles alguna vez? No. ¿Desde cuándo cuenta? ¿Desde cuándo cuenta? ¿Desde que naciste en adelante? ¿Desde cuenta de, qué sé yo, de los 15? Sí, de los 15. ¿Cuenta sobre, cuenta en pedo, vale todo? Un noviecito, sí. ¿Quién no suena? Pará, pará, de los cuernos nadie se salva, Marina. No te hagas la que no fuiste infiel. Sí, yo no me salvé de los cuernos, pero yo no fui infiel. No, pensá, hace memoria. Hace memoria. ¿Sí? Y no sé, pienso que de los 15 años, de los 15 años... No, era re fiel. Era, era re fiel. Era re fiel. Nunca probaste, aunque sea para ver cómo era. Pero, pará, pará, igual la fidelidad, que ya es un tema muy interesante, la fidelidad, la fidelidad es como que estamos hablando de algo de que un... Ay, no sé, me voy a bailar y vos no, y le decís que te quedás durmiendo. Y fidelidad es infidelidad de estar con otro chabón o con otro amigo. De estar con otro chabón o con otro amigo. De meter los cuernos. De meter los cuernos así de una. ¿De dónde sale? ¿A dónde voy con todo esto? ¿De dónde sale la palabra cornudo? ¿De dónde sale la palabra cornudo? ¿De dónde proviene la palabra cornudo? Cuando le dicen cornudo a alguien. ¿Por qué le dicen cornudo? ¿De dónde proviene? Y cornuda también. Bueno, proviene de los vikingos. Ah. Los vikingos usaban cuernos. Claro. El jefe vikingo tenía una osamenta más grande que los demás. Y se las empomaba todas. El único que tenía derecho a empomarse a todas las mujeres del reino. ¿A todes? A todas. ¿A todes? No, ¿qué todes? No, a todas. No, no, trompás a los dos. ¿Qué? Pero los mato. No, no, no. Digo a todes. No, 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 no. A todas las esposas. No, no, no. A todas las minas casadas. El tipo podía. Pero, ¿qué hacía? Iba antes, tenía sexo y mientras tenía sexo colgaba los cuernos en la puerta para que el marido cuando llegue no rompa las pelotas. Claro. Sabía que estaba ocupada la señora. Y los vecinos, ¿qué le decían? Te pusieron los cuernos. Sos cornuda. Ah, qué bien. Está viendo donde te pusieron los cuernos. Te pusieron los cuernos en la puerta. Te pusieron los cuernos. Ahí están bien puestos los cuernos. También puestos. El tipo aceptaba. O sea que es algo totalmente de un desprestigio total de donde viene eso. El tipo es unisalmente aceptado. Bueno, pero hay razas. Por ejemplo, el esquimal. Sí. Esto es posta. Y el otro también es posta. También, también. Pero esto es también muy parecido. El esquimal, cuando te recibe en su casa y vos estás solo y venís de una travesía, te ofrece a su esposa. No. Sí. Por si querés tener que descargarte y eso. Claro, claro. Y no estamos hablando del swinger ni de cosas raras. Pero bueno, a mí lo que me sorprende igual. Pero eso no es cuerno. Eso sería un... ¿Cómo va siguiendo una tradición? Se va deformando un poco porque no es lo vikingo. Pero, ¿cómo igual sigue el concepto de él te pusieron los cuernos? Claro. Fíjate. Y el impacto de la frase. Opera. Opera. O sea, es como que... Es más, ahora te dicen te pusieron los cuernos sin colgártelo en la puerta directo. Claro, pero es la que no te enterás porque no te los pone en la puerta. Y con esto cierro con tres chistes de cornudo. Ustedes saben que yo soy cómico, no soy culto. Yo soy la bestia, ustedes son las bellas. Sí, vos sos cómico, tal cual. Soy cómico. No soy humorista. Soy cómico, que hay una gran diferencia. Pero bueno, otro día charlaremos de eso. Tres cuentos de cornudo, ¿le parece así? Estamos juntos a las 21 horas por terminar. Recordemos que mañana 9 de julio, día hermoso. Claro. Vamos de menor a mayor. Llega un tipo al trabajo. En el último, voy a pisar la banquina. A ver, no, no. No, no, pero quédese tranquilo. Bueno, el tipo llega al trabajo. Y le dice a los compañeros. Ay, ayer estaba con un dolor de cabeza terrible. ¿No va que me voy ante acá si le engancho a mi mujer con otro? Y todos dijeron, no, qué cagada. No, no, con otro dolor de cabeza. Ah, que ayer, no. Y uno de los que estaba ahí dice, uy, le voy a hacer esta joda a los muchachos del barrio. Se fue, estaban todos en el café y dice, muchachos, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Nada, ayer estaba en el laburo, mucho dolor de cabeza. Dije, me voy antes a casa. Y cuando llegué a casa, la engancho a mi mujer con otro. Y los amigos dijeron, sí, nosotros sabíamos, pero nadie se animaba a decir todo. Llega el marido a la casa, la ve a la mujer desnuda arriba de la cama, el amante, al placar. El tipo dice, ¿qué haces desnuda en la cama? Dice, no tengo que ponerme. No tenés que ponerte, guacha, abrió el placar y dice, un vestido, dos vestidos, tres vestidos, buenas tardes, señor, cuatro vestidos, cinco vestidos. El último, para reivindicar a las mujeres, la mujer sospechaba de que el marido era infiel. ¿Qué hizo? Le puso un detective, puso a verreta. ¿Del detective? Poner un detective para controlar. Es como revisar el celular, es más o menos parecido. Más sofisticado, más caro. Pero el detective es verdugo, porque no alcanza con decirle a la mina, su marido es infiel. Sino que le da una planilla con todos los gastos que hace el marido con la amante. Que eso molesta mucho más que los cuernos, si te pones a pensar. Ejemplo, restaurante cinco estrellas. A mí me lleva a comer pancho lo de Fabián. Por lo menos igual. Claro. Por lo menos... ¿Qué sé yo? Gargantilla de oro. A mí me compra dijes de alambre en una feria artesanal. Y a esta llevo. Bueno, y así la mina juntó calentura cuando llegó el marido y le decía, la comanda, vos sos un hijo de Remili, te imaginás todo lo que él le dijo. No, viste, siempre hay que negar de movidas si no hay fotos, viste, se niega. Vos estás loca, yo... Mirá, tengo todo acá lo que gastás con tu secretaria. No es mi tarjeta, no es mi tarjeta. Con tu secretaria gastás todo esto. No, no. Se obnubiló tanto la mujer que qué hizo. Agarró una tijera de podar que tenía. Y le cortó. Le cortó la tarjeta. Le cortó. Le cortó. Vamos así los huevos, porque cortarle lo otro es muy fuerte para esta hora. La gente está comiendo. Le cortó los huevos. Se arrepintió. Agarró, metió los huevos en un tupper al hospital. Y manejaba ello y lo seguía increpando. Hijo de Remili, con tu secretaria. Yo no, vos estás loca. Mirá lo que me hiciste. Los huevos en el tupper. La mina manejaba y se lo seguía negando. Bajó el vidrio, agarró los huevos y los revolvió por la ventanilla. Y los huevos pegaron en el vidrio del micro que venía de frente por la ruta. Y el chofer del micro le dice al compañero, dice, ¿viste los huevos que tenía las mariposas que pegó en el vidrio? Ahí termina. Largo, largo. Gracias por la invitación, chicas. Gracias por venir. Bueno, nos vamos. 21 y 4. Bueno, gracias Ari. Ahora comer sushi. Ya tenés tu cajita. También de cajita para vos. Así que nos vamos. Y a Fabián Saladino. Fabián Saladino en Instagram. En Instagram. Sí, en Instagram, Facebook. Fabián Saladino. Bueno, casamientos, cumpleaños, velorios, divorcios. Ah, velorios también. Todo. Donde haya un grupo de gente que quiera hacer reír. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y mañana 10 y media todo el mundo en la calle con su bandera para recibir a nuestros soldados y todo. 9 de julio, día de la independencia. Y vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Y viva la patria. Las dos cosas. Chao. Cada esquina. Y es que todo es mejor. Iba a decir. Todo es mucho mejor. Mucho, mucho. Si amor le das. En el cielo hay más estrellas. El campo no tiene espinas. Los pajaritos cantan. Y las viejas se levantan. Y es que todo es mejor. Niña.